A través de un programa formativo gratuito para todas las empresas joyeras de Córdoba, el Ayuntamiento pretende impulsar la venta online de estos negocios. El sector de la joyería es otro de los que se ha visto perjudicado por la pandemia y por eso, partiendo de un estudio previo, el consistorio quiere que se adapten a la nueva situación propiciada por el COVID-19. Con este plan queremos que la industria joyera de Córdoba se adapte a la nueva situación tras el COVID-19, donde la presencia de los canales digitales en el ámbito empresarial se ha acelerado, como bien sabéis. En el diagnóstico han participado 41 empresas de joyería, que por lo que nos indicaba en una conversación anterior con Milagrosa es un número muy importante. El estudio, realizado sobre 40 empresas del sector, ha revelado que el 90% de estas empresas no cuenta con un plan de marketing digital y que la mayoría no ha realizado cambios significativos en su web durante los últimos años. Además, aunque sí tienen presencia en redes sociales, no interactúan con sus seguidores. De ahí que este programa capacite a las empresas para expandir su negocio a través de Internet.